Aunque empieces no lograrás En el encierro y en el mismo lugar Tus ambiciones ganas están De arriba o de podrás nunca acercar A pesar de todos tus poderes La luz a ti te negará Eso no puedes con un dedo a tapar De arriba o de podrás nunca secar No puedes con un dedo a tapar No puedes con un dedo a tapar No puedes con un dedo a tapar En el encierro y en el mismo lugar Mis ambiciones me han asustado Que a mí no me podrás nunca secar A pesar de todo tu poder La luz a mí me llegará Eso no puedes con tu miedo tapar Que a mí no me podrás nunca secar No! Yo soy yo Ứ of me sooner Yo sé qué soy pero ya me temen Te quiero aconsejar At 147 Yo me podrás afinar Roys ¡Suscríbete!